y arrancamos por tanto por el primer punto la situación de los grandes índices y no podemos empezar por otro activo por otro índice que no sea el s p500 que es el índice bursátil más importante a nivel mundial y por supuesto nuestro índice de referencia o benchmark que lo tenemos en pantalla en la escala temporal diaria activo que terminó ayer con un avance del más 0,57% cerrando así en los 4783 puntos bueno como podemos ver tras unas sesiones de retroceso apenas 4 o 5 sesiones de retroceso desde los máximos del pasado jueves 28 de diciembre el mercado vuelve a recuperar posiciones y precisamente alcanza y ataca directamente los máximos de ese jueves 28 de diciembre concretamente los 4793 puntos una vez ha logrado apurgar lecturas al menos parcialmente de sobrecompra no hemos asistido a ningún tipo de repunte o nerviosismo entre los participantes del mercado fíjense cómo tenemos pues este estas lecturas estos histogramas realmente bajos por parte del s p500 no hemos asistido a un repunte significativo por parte de la actividad de contratación y por tanto entendemos que este proceso lateral o precisamente esta consolidación tiende más a la lateralidad terciaria de corto plazo que un proceso correctivo de intensidad y en este sentido creemos que el nivel por un lado el primer nivel más importante a vigilar de resistencia o el próximo hito por parte de las compras no es tanto la superación de los máximos del pasado jueves 28 de diciembre insisto los 4793 sino realmente dada su proximidad y relevancia los máximos alcanzados durante el mes de diciembre o enero del año 2022 podemos hacer aquí un poquito de zoom para para verlo mejor vamos a irnos por aquí aquí tenemos el zoom esos máximos del pasado martes 4 de enero que proyectamos concretamente a partir de los 4818 puntos y ese es el nivel que tenemos que vigilar de cara a las próximas sesiones porque no debemos de olvidar que estamos atacando directamente esa zona de resistencia estructural una resistencia que viene desarrollándose desde el mes de noviembre del 21 hasta el mes de enero del año 2022 es una área comprendida en torno a los 4818 y la zona de los 4744 puntos en este sentido si asistimos a superaciones por encima de los 4818 cortes ascendentes por parte del marc de diario y repuntes en la actividad de contratación pues tendríamos digamos el cumplido el próximo hito por parte de las compras y por ende deberíamos de proyectar la anchura de este último rango lateral a partir del punto de fuga lo cual sugeriría pues avances del corto plazo incluso del muy corto plazo estamos hablando gráfico diario como ven las implicaciones no son especialmente ambiciosas estamos trazando un o proyectando la anchura de un canal terciario de corto plazo hablaríamos de superar la cota de los 4900 puntos extendiendo en tiempo y forma esta estructura de máximos mínimos crecientes que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del año 2023 dicho de otro modo ese es el objetivo el próximo hito los objetivos mínimos de ascenso y todo esto se basa en la idea de que no asistamos una perforación de esta zona de soportes que estamos ahora mismo identificando concretamente esta zona de soportes de los 4.694 y más concretamente el nivel clave vigilar de cada las próximas horas y sesiones los 4.682 puntos cierres diarios por debajo de esos 4.682 permitiría plantear ataques a la siguiente zona de anteriores techos o resistencias aquí lo vemos techo aquí vemos techo que ahora podrían trabajar como zona de soporte y concretamente nos referimos a esa zona que proyectamos a partir o identificamos a partir de los 4.637 y los 4.608 por el lado del nasdaq 100 gráfico diario terminó ya con un avance del más 0,69% situándose o cerrando en los 16.793 puntos también tuvimos una corrección de apenas cuatro o cinco días en una corrección mínima de muy muy corto plazo y a partir de aquí el mercado vuelve a recuperar posiciones con cierta contundencia amenazando con superar el máximo que estamos ahora mismo identificando los máximos también del pasado jueves 28 de diciembre que proyectamos a partir de los 16.969 puntos y la superación de esos niveles es el próximo hito por parte de las compras y que si además al igual que veníamos comentando con el s&p 500 si se encuentra respaldada por o acompañada por un repunte en la actividad de contratación y cortes ascendentes por parte del mac de diario reforzaría esa señal de entrada y de reactivación perdón de reactivación de esa estructura de máximos mínimos crecientes que viene desarrollándose de fondo y además con más a inco desde los mínimos de octubre del año 2023 mientras tanto digamos este es el escenario que tendríamos que priorizar siempre y cuando tengamos una perforación de esta zona de anteriores techos ahora potenciales soportes y nos referimos a la zona que oscila en torno a los 16.250 y los 16.166 puntos de aumento este es el escenario pues secundario puesto que la estructura de fondo es claramente positiva en favor de la continuidad o del dominio por parte de las de las compras nos vamos a europa dax 40 alemania que en este momento pues gráfico diario estamos viendo con avances en torno al 0,17 por ciento situándose en los 16.718 puntos y tras la activación una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1 techo 2 aquí tenemos ese techo 1 y aquí ese techo 2 y la proyección de ese doble techo nos llevaría pues como pueden ver a niveles que tampoco estaban muy lejos no al final es una figura terciaria de corto plazo y por ende los objetivos también son terciarios o de corto plazo y por tanto de menor impacto pero es que sin embargo en el dax 40 perdón de alemania ni siquiera alcanza el objetivo mínimo de los 16.240 al menos de momento y logra recuperar posiciones a partir de esa zona de los 16.530 16.330 puntos y esta zona si obtenemos o tenemos perspectiva podemos ver cómo es una zona de relevancia técnica a anteriores techos o resistencias como podemos ver durante el mes de mayo del 23 durante el mes de junio del 23 y durante el mes de julio del 23 que ahora actúa como zona de potencial soporte este esta fase de consolidación que tiende más a la lateralidad que a la profundidad o caída en precio está logrando purgar con éxito lecturas de sobrecompra acumulado en el mac de diario y como pueden ver la caída no desarrolla repuntes en los niveles de volatilidad es decir es una es un retroceso que no provoca ningún tipo de nerviosismo entre los inversores y por tanto seguimos entendiendo que dentro de una estructura creciente primario de largo plazo en zona de apoyos o zonas de relevancia técnica y tras haber logrado purgar excesos seguimos priorizando como es tener más probable el dominio de las compras y ese dominio de las compras se confirmaría con la superación de los 17.000 concretamente los 17.003 puntos en el caso de la versión al contado del dax 40 escenario por supuesto que no se verá mermado mientras no tengamos una posión al menos el cumplimiento de su objetivo mínimo de los 16.240 objetivo que se avanzaría o que se vería más cerca sinceramente tenemos una perforación de la vela que estamos ahora mismo identificando el pasado viernes 5 de enero y cuyos mínimos proyectamos a partir de los 16.448 puntos otro índice europeo de peso que cuenta de francia pues también está logrando purgar lecturas con éxito de sobrecompra o de excesos alcistas en este caso podemos ver cómo se aproxima al 38.2 por ciento de todo lo que ha avanzado previamente desde los mínimos de octubre de 23 y comiencen intenta rebotar posiciones recuperar posiciones en las siguientes sesiones en estos momentos con tibios o ínfimos avances situándose en los 7.430 puntos en este sentido mientras no veamos cortes ascendentes por parte del MACD diario y no veamos superaciones de próximas resistencias por ejemplo esta zona en el asistencia de los 7.529 puntos como próximo hito por parte de las compras pues seguimos con seguimos en un proceso correctivo con menos intensidad o un rebote con menor intensidad respecto a lo que hemos visto en el LAX 40 o en el S&P 500 o en el NASDAQ 100 y en este caso pues no debemos de obviar plantear ataques a los mínimos de los 7.350 que son los mínimos de la vela del pasado viernes 5 de enero aún así vemos como esta corrección es totalmente proporcional a lo que hemos subido previamente se logran purgar excesos así que seguimos priorizando el dominio de las compras de cada las próximas semanas e incluso meses dentro del CAC 40 de Francia y entendemos que si por supuesto Estados Unidos logra romper resistencias lo hace de manera importante con repuntes en la actividad de contratación es decir que hay ganas de seguir participando en ese en esa reactivación de estructuras crecientes y vemos como también en Europa como el DAX 40 y acompañan ese movimiento muy probablemente también el CAC 40 pues se una a ese movimiento y permita recuperar posiciones aunque esté un poquito más atrás respecto a lo que estamos viendo en el DAX 40 de Alemania y nuestro índice IBEX 35 que se encuentra ahora mismo con un avance del 0,3 por ciento situándose ligeramente por encima de los 10.090 puntos sesiones muy importantes en las últimas horas o en las últimas dos tres sesiones puesto que está logrando mantener vigente este gap hueco positivo abierto el pasado miércoles 29 de noviembre y que nos permite proyectar un soporte en torno a los 10.000 10.028 puntos aproximadamente que es la banda inferior de este rango lateral que viene desarrollándose tras haber registrado un máximo el pasado 6 de diciembre del año 2023 este rango lateral permite purgar con éxito lecturas de sobrecompra acumulada en el MAC de diario no altera la estructura creciente y por ende mientras nos estamos a perforaciones por debajo de esa cota de los 10.000 puntos aproximadamente por redondear y para que quede más claro el nivel a vigilar entendemos que el escenario más probable sigue siendo el dominio de las compras el dominio de la demanda y por ende tener esa ruptura esa superación de los 10.300 que sería la parte alta de ese rango lateral y no debemos olvidar que si rompe finalmente la parte alta esos 10.300 pues tendríamos que proyectar la anchura del último rango lateral y proyectarla a partir del punto de fuga lo cual nos permitiría obtener un objetivo mínimo de ascenso teórico que nos podría llevar más o menos a la cota de los 16 de los 10.600 10.620 puntos aproximadamente y este movimiento este buen tono y estaba esta percepción positiva del ibex 35 viene también respaldada por el índice de los bancos del mercado español no aquí tenemos el índice bancario que ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MAC de diario y estas esta purga o esta normalización no altera la estructura creciente que viene desarrollándose desde los mínimos de mayo del año 2023 la corrección además podemos ver cómo alcanza el 38.2 50% desde el rebote que se inició desde los mínimos de octubre del 23 y a partir de aquí vuelve a recuperar posiciones este contexto entendemos que pues el escenario más probable sigue siendo plantear ataques a los máximos del pasado mes de diciembre la cuota de los 501 puntos dicho otro modo los bancos siguen en un contexto muy fuerte en el medio en el medio plazo entendemos también que las caídas las recientes caídas o consolidaciones han permitido purgar excesos sin dañar esas estructuras y por tanto plantear cómo será más probable pues es el dominio de las compras o el apetito por seguir manteniendo activos de riesgo en cartera